En Juan capítulo 18, versículo 1 al 11, leamos la palabra. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y agualciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy, y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió, pues, a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondiendo a Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Vamos a bendecir al que está a un lado, tenga gran paz. Usted es el misionero que salvará al mundo. Que podamos disfrutar esas asoladas heredades. Estoy agradecido porque he recibido gracias a través de este coro de alabanza del primer culto. Y he recibido gran gracia a través de esta confesión que he escuchado. Así, ¿verdad? No hay algo más valioso que no sea Jesús para nosotros. Solamente está Jesús. Yo los bendigo en el nombre del Señor para que sean llenos de Jesucristo durante esta semana también. Estoy agradecido porque han podido orar por mí, porque he estado en la conferencia de universitarios en Estados Unidos y en Canadá, y he podido regresar. Como informe a la anciana, que fue el tiempo o el horario en el cual pude ver las obras que están aconteciendo en esos países desarrollados. Claro, son países desarrollados, pero sí, ¿verdad? Son países que necesitan las obras del reino de Dios y me ha aferrado a este pacto. Así, ¿verdad? En Estados Unidos, el evangelio se está debilitando, está disminuyendo. Y es lo mismo en el campo de Canadá. La conferencia de universitarios, este retiro, fue conllevado en la iglesia de la cumbre de la iglesia de Presbiterio. Y vemos que el misionero Par, juntamente, estaba ya con sus creyentes y escogieron este nuevo lugar que están ahí. Pero es una iglesia que ya estaba establecida, porque ya tiene más de 60 años que se estableció. Vemos que esta iglesia fue levantada en el principio por medio de unos creyentes y es esta iglesia en la cual ahora está este misionero. Claro, como no se proclamó correctamente el evangelio, pasando el tiempo, se fue debilitando la iglesia. Hasta el punto de que no podían conllevar la administración a la iglesia y vino este anuncio. Anteriormente era la iglesia de Presbiterio de Edén, pero ahora es la iglesia del Presbiterio de la Cumbre. Y ahí fue conllevado esta conferencia de universitarios. Y asistieron muchos universitarios que están en Estados Unidos en esta conferencia. Y también asistieron muchos profesores que hicieron como cientos remanentes. Y también fue conllevado esta conferencia en Canadá. Pareciera que íbamos en el camino en Canadá, pero pareciera que como que todo estaba oscuro. Incluso espiritualmente pude ver que todo estaba en la oscuridad. Claro, es un país bien desarrollado en la cual la multidimia ya está entrando. Pero ahí se están levantando muchos conflictos y también las drogas y muchos problemas. Y también ese tiempo en el que se conllevó esta conferencia en Canadá fue un tiempo de festival en la nación. Y fue un tiempo de descanso porque era un día festival de la nación en ese tiempo y por eso hubo descanso. Pero podemos ver que en ese tiempo de descanso hubo festivales de las personas homosexuales en ese lugar. Y podemos ver que en cada uno de los sectores había banderas de esas personas de los homosexuales. Incluso dentro de la iglesia donde fue conllevada esta conferencia tenían una bandera de los homosexuales. Hasta el punto de que pensé, ¿será una iglesia esto? Porque estaba esa bandera de estas personas y estaba en la cruz ahí también. Y dentro de la iglesia crearon esta iglesia con muchas palabras bonitas de todas las religiones de este mundo. Y también ahí estaba la cruz. Y también pude ver que en los baños estaba un baño también, un lugar especial para las personas homosexuales. En otras palabras, no hay evangelio. Entonces, pasando más el tiempo, no tiene más remedio que se levante en los desastres en ese lugar. Pero aún en esos campos se están conllevando las obras del reino de Dios. Entonces, ¿qué es la obra del reino de Dios? En ese país en donde no hay evangelio, en ese campo en donde no hay evangelio y se están levantando los desastres, ahí están las personas, los remanentes que poseen el evangelio y a través de ellos se restaura todo esto. Estando en este lugar, pude prescindir esto. Fue lo mismo tanto en ese retiro de universitarios y en Canadá. Y de igual, fue en el regreso, pude prescindir esto. Pude ver a muchos remanentes que se están levantando como discípulos, recibiendo la guía a través de la palabra. Y me percaté de esto. De verdad, el plan de Dios no es un desastre. El plan de Dios es levantar a los remanentes que poseen el evangelio en esos campos donde están los desastres. A decir verdad, en Estados Unidos se están levantando muchos remanentes. Es lo mismo en Canadá. En esta conferencia en Canadá, vino una persona a recibir asesoría. Son personas de élite que han salido en academias muy importantes. Y son personas que están haciendo investigaciones especialistas en esa nación. Y haciendo la asesoría con ellos, ellos me pidieron eso. Entonces, ¿que ellos no pueden asistir y dar culto a la iglesia porque está retirado del lugar donde ellos viven? Pero no están dejando escapar el mensaje de la sede central en el lugar en donde viven. Y esta persona con un corazón ferviente me pidió esto. Claro, la persona está recibiendo la guía a través de los mensajes de la sede central, pero no hay un mensaje especial para sus hijos, dijo esto. Tiene tres niños pequeños. En otras palabras, estos niños deberían escuchar el mensaje en inglés, pero dice que no pueden escuchar el mensaje en inglés. Y me pidió fervientemente este favor. Sería bueno que nos enviaran videos para que puedan escuchar a estos niños el mensaje en inglés. Y yo cuando escuché eso, pude escuchar la voz de Dios en mi corazón. Y pensé, ¿acaso no es así en el corazón de todos nosotros? De verdad, se debe proclamar correctamente el mensaje del Evangelio a los remanentes jóvenes. Y entonces se puede salvar esa época. Hoy, los ancianos de nuestra iglesia con un corazón están orando por el retiro de líderes y la conferencia mundial de remanentes. De igual manera, se va a llevar a cabo la conferencia de Hannah de remanentes. De verdad, oren por la siguiente generación. Oren para que de verdad, nuestra iglesia pueda transmitir la heredad, la obra maestra y la herencia eterna. Porque es la única respuesta para poder solucionar el problema del desastre de la época. Por ejemplo, los remanentes en Hong Kong se están levantando y están tomando lugares muy importantes y están haciendo todo esto dentro de la iglesia. Entonces, en todos los campos esparcidos, ¿cuáles son las obras de Dios? Entonces, Dios está conllevando las obras del reino de Dios. Dios está conllevando a los remanentes que poseen el correcto Evangelio para detener los desastres en esos campos. Dios nos ha llamado para ser usados para sus obras. Eso por sí mismo es una gran bendición, ¿verdad? Y lo creemos. De verdad, nosotros nos devocionamos un poquito y entregamos nuestras cosas materiales por la siguiente generación. Y con esto levantamos los remanentes y esto se vuelve una plataforma para ellos. Y no hay otra bendición mayor que esta. De verdad, pido que toda la iglesia ore continuamente por los remanentes. En especial, en la conferencia de universitarios en Estados Unidos, se proclamó un mensaje muy importante. Hablaron sobre tres puntos importantes, lo que debes de poseer y buscar sí o sí. Que todos los remanentes levanten la torre de oración en sus familias. Claro, para los remanentes puede ser incómodo o este trasfondo familiar. No son todos los remanentes, pero muchos remanentes tienen heridas a causa de sus familias. Levanten la torre de la oración. Ya no queden atrapados por las heridas. Ahora tomen los sitios de oración para orar continuamente por sus familias. Y a través de sus estudios, preparen la torre del futuro. Y con el poder que proviene de arriba, levanten la torre del campo. En otras palabras, les dieron la respuesta más importante, que se deben aferrar los remanentes. Claro, todos los familiares tienen problemas, ¿verdad? También tienen problemas en los estudios. Y también tienen problemas en el campo. Y se les dio la respuesta de, ¿cómo deben de obtener la victoria en esto? Y también se proclamó una palabra muy importante en Canadá. El remanente por sí mismo es una herencia. Es una heredad. Por eso, el remanente debe ser protagonista de la meditación. Y que tengan la respuesta y desafíen en esto. Que cada remanente debe levantar la obra maestra en sus estudios. Y también les dio la palabra de que restauren la economía de la luz. Eso es la herencia que debemos dejar, fue proclamada esta palabra. Claro, fue el mensaje que fue proclamado en la conferencia de remanentes en Estados Unidos y en Canadá. Pero, sí, verdad, todos los remanentes y nosotros debemos de aferrarnos a esta palabra. Yo los bendigo en nombre del Señor para que los remanentes se aferren a este pacto. El título del día de hoy es Las obras del reino de Dios que hizo Jesucristo. Nosotros viviendo en esta tierra, ¿qué es lo que debemos disfrutar en gran manera? ¿Qué es lo que debemos disfrutar en gran manera, viviendo en esta tierra, entonces? Esto es, disfrutar de la gracia y el amor de Dios. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto significa que deberíamos de depender completamente de Dios. Ustedes y yo éramos un ser que éramos felices dentro de la gracia y el amor que proviene de Dios. Porque el ser humano es aquel ser o aquella existencia que disfruta de la felicidad a través de la relación con Dios. Y también nos dio su palabra, porque es el método para disfrutar de la creación de Dios. También nos dio su palabra de que si disfrutamos de la gracia y el amor de Dios, podemos señorar y gobernar a todo el mundo. Vimos en Génesis 2.7, nos dio el aliento de vida. Génesis 2.17, nos dio el pacto del conocimiento, del bien y del mal. Vemos que la creación original de Dios es que aquella persona esté dentro de esta palabra, cuida de esta palabra y se aferra de esta palabra y disfruta de esta palabra. Pero al final, el ser humano escogió la tentación dada por Satanás en vez de la palabra de Dios. Claro, el ser humano fue creado para disfrutar dentro de la palabra de Dios. Pero vemos en Génesis 3.7, que el ser humano fue tentado por Satanás. Entonces, estuvieron dos elecciones delante del ser humano. O tenía dos elecciones, o era seguir la palabra de Dios o escuchar las palabras de Satanás. Al final, Adán y Eva escucharon la voz de Satanás y tomaron la desobediencia y tomaron la incredulidad también. Y es por eso que entró el pecado en el ser humano. Y quedó esta ruptura de la relación del hombre con Dios. Vino ese problema espiritual. Cambió la identidad también. Y también vino la identidad de ser hijos de Satanás al ser humano. Como el ser humano tiene la identidad de ser hijos de Satanás, no tiene más remedio que estar en desastre, maldición y en perdición. Y es por eso que el ser humano por sí mismo no puede recibir gracia y amor de Dios por sí mismo. Pero Dios dio a través de su palabra un camino para que el ser humano pueda vivir nuevamente. Nos dio el camino para poder vivir. Y ese es Génesis 3.15. Y pondré en misa entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de la suya. Es el camino para que podamos vivir. Éxodos 3.18 les dio el pacto del sacrificio de sangre y que cuidaran de este pacto y que cuidaran de esta promesa también. Isaías 7.14 también les dio la promesa de Emanuel para que fueran salvados en el futuro cuando iban a ser gobernados por Babilonia. Y es aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, dice la palabra. Fueron gobernados por Roma también. Y también se les dio la promesa de que a través de la promesa de Cristo serían avivados. Y la persona que confesó este pacto fue Pedro. Es la palabra Mateo 16.16. Respondiendo a Simón Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es lo que la palabra está diciendo. Las personas que se aferran al pacto y los que entran dentro de eso pueden restaurar al 100% la gracia y el amor de Dios. Ser hijos de Dios significa que tu identidad ha cambiado y es de recibir las respuestas. Ustedes y yo que somos salvos por medio de Jesucristo, lo que necesitamos el día de hoy es la gracia y el amor de Dios. Si de verdad recibimos la salvación por medio de Jesucristo, ustedes y yo necesitamos todos los días el amor y la gracia de Dios y recibir la guía a través de Él. Hoy es el día de acción de gracias, ¿verdad? Yo los bendigo en nombre del Señor para que puedan restaurar en la acción de gracias, pensado, dentro del amor y la gracia de Dios que han recibido durante el día de hoy y hasta este tiempo. La razón por la cual vino el Señor Jesús a esta tierra, ¿cuál es? Vemos en Juan capítulo 18 el aspecto del Señor Jesús que fue tomado. Vemos dentro del contenido que hay personas que viven para sí mismos, primer punto. Y aquí está Judas Iscariote, las personas que viven para sí mismas. Y si vemos en el versículo 7 habla continuamente de Judas. Vemos, como ustedes lo conocen, Él es uno de los doce discípulos del Señor Jesús. Claro, fue diferente su cálculo, ¿no? Fue una persona que le encargaron las finanzas. En otras palabras, fue una persona que le encargaron todas las finanzas de este tiempo. Y vemos que Él robaba la economía para su propio beneficio. No lo leímos, pero hoy sale en Juan capítulo 12. Es lo que aconteció ante Jesús. Él entró a esta región de Petania. El lugar donde estaba Lázaro, quien había muerto, ¿verdad? Y también ahí está María y Marta. Pero vemos que María derramó este perfume en los pies de Jesús. Y pudimos ver que lo derramó y pudo limpiarlo con su propio cabello. Vemos ese aspecto a través de la palabra. Pero dijo este Judas que pudieran haberlo ventido, ¿verdad? Dijo, ¿por qué no fue este perfume ventido por 300 denarios? Y dado a los pobres. Pero sí, ¿verdad? No era el pensamiento de que quería darle a los pobres Judas esto. Hoy la misma Biblia nos está diciendo la respuesta. Que era ladrón. Vemos que Judas Iscariote era este ladrón que tenía este encargo de las finanzas. Pero vemos al final que para su propio beneficio, este Judas Iscariote, este ladrón, vendió al Señor Jesús por 30 monedas de plata. 30. Y hoy en el contenido, Juan capítulo 18, en el versículo 3, vemos que viene con los principales sacerdotes y los fariseos para atrapar al Señor Jesús. Que Judas Iscariote fue la persona que determinó ese punto principal para atrapar al Señor Jesús. Vemos en Mateo capítulo 27, que al final, ese percató de su equivocación y se suicidó por sí mismo. Vemos en Mateo 27, 3. Que él por sí mismo, en el versículo 4, yo he pecado entregando sangre inocente, dijo. Y al final, vemos a través de la palabra que se suicidó. Vemos que Judas Iscariote no creyó que Jesús es el Cristo. Pero una persona más cercana ante Jesús. Entonces, como no creyó en Jesús, el Cristo, al final, fue una persona que fue utilizada por Satanás. Hoy dice la palabra en Juan capítulo 13, versículo 2. Y cuando cenaban como el diablo, ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Vemos que Satanás utilizó a Judas Iscariote para esto. Y también podemos ver al final cómo terminó la vida de esta persona. Haciendo la vida de fe. Si no tenemos la conclusión en Jesucristo, al final, podemos ver que siempre vivimos, siempre por nuestros propios beneficios. Hoy también podemos ver a las personas que están tomando la misma decisión por sus propios pensamientos. Vemos que Judas Iscariote vendió al Señor Jesús por su propio beneficio. ¿Quién será la persona que juzgó con su propio pensamiento ante otras personas? Aquí sale este sacerdote en el versículo 12. Y sale con el Señor Jesús, el sumo sacerdote. Vemos que Anás era una persona muy importante. Y claro, en ese campo, Anás era el sumo sacerdote muy importante de ese lugar. Y dentro de ese lugar también estaba Caifás. Pero ¿cuál era el oficio de cada uno de ellos entonces? Eran sumos sacerdotes. ¿Quiénes son los sumos sacerdotes entonces? Los sumos sacerdotes conocen la palabra de Dios y son aquellos que proclaman esa palabra de Dios. Los sumos sacerdotes eran los encargados de derramar la sangre por el perdón de los pecados del pueblo. Y vemos que los sumos sacerdotes al final estaban esperando a Jesucristo. Pero hoy en el continúe de la palabra podemos ver que Anás y Caifás, que eran sumos sacerdotes, no creyeron en Jesucristo y lo entregaron para muerte. Pero podemos ver que no podían buscar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que Jesús no podía ser el Mesías que ellos estaban esperando. Por eso podemos ver en el versículo 31 que al final entregaron al Señor Jesús ante Pilato. Eran personas que estaban cerca de la palabra y de la gracia también. Pero al final, ese sumo sacerdote, Caifás y Anás, no conocían para nada la palabra de Dios. Nosotros debemos de recibir la guía a través de la palabra de Dios. La vida de fe no es con nuestro pensamiento estándar o nivel o experiencia. Pero también podemos ver que tenemos que poder tener muchos sufrimientos. También en 2 Timoteo capítulo 4 nos habla de por qué vienen los sufrimientos hacia nosotros. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 3 dice así. Que no os vendrá un sufrimiento. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Sino que teniendo comenzón de oír, se amontanarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En el último tiempo, tenemos que recibir la guía a través de la palabra de Dios. Al final, si la vida de fe la tomas con tu pensamiento, experiencia y estándar, todo quedará derrumbado. Hoy vemos en el contenido de la palabra Juan capítulo 18. Personas que seguían la opinión pública también. ¿Quiénes serán esas personas entonces? Eres el gobernador, Pilato. Vemos en Juan capítulo 18, versículo 28 al 40, Pilato. Pilato sabía que Jesús no tenía pecado para nada. Pero vemos que al final, siguiendo la opinión pública de los judíos y del ambiente, llevaron a Jesús a ser crucificado. Entonces, ¿cuál es el mayor interés de los gobernantes entonces? ¿Acaso no es la opinión pública? Tienen mucho interés en escuchar las palabras de las personas. Vemos que este gobernador, Pilato, sabiendo que el Señor Jesús no tenía ningún pecado, al final, siendo conllevado por el ambiente, la opinión pública llevó al Señor Jesús a la crucifixión. Nosotros siempre estamos confesando en el credo apostólico, ¿no? Que por medio de Poncio Pilato fue crucificado, muerte sepultado. Vemos que al final, Pilato puso al Señor Jesús en ese lugar de la muerte también. Muchas personas siguen la opinión pública sin darse cuenta que están viviendo de eso. Entonces, las personas, ¿por qué hacen la opinión pública entonces? Por eso nosotros no debemos seguir la opinión pública. Nuestro estándar debe ser solo Cristo y la Palabra. Vemos en Deuteronomio capítulo 34, ¿cómo vinieron esos espías? Vemos que esas personas estaban simultáneamente diciendo que eran comida para las personas de tierra canana. Al final, escucharon la opinión pública. Y al final, ¿qué pasó entonces? Y ellos dijeron, levantemos un líder y volvámonos a Egipto, dijeron. Nosotros debemos saber que siguiendo la opinión pública no nos damos cuenta, pero muchas veces malinterpretamos y tomamos decisiones incorrectas. Claro, ahora mismo se pueden levantar esas palabras, muchas palabras humanas. Claro, viviendo en esta tierra, no tenemos más remedio que escuchar palabras humanas. Pero de verdad, deben escuchar bien, discernir bien y tomar la decisión correctamente. Vemos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 3, las siete iglesias. Pero hay una palabra simultánea que habla sobre esto. Dice que escuchen la palabra del Señor. Por eso es muy importante escuchar la palabra. No reciban la palabra con su propia emoción, estándar o pensamiento. La vida del estándar de nuestra vida de fe es aferrarnos a la palabra de Dios en todo momento y toda circunstancia. Si no es así, nosotros sin darnos cuenta, seremos movidos por muchas cosas. El estándar de nuestra vida de fe debe ser solo la palabra. Por eso todos los días confirman a través de la palabra y salir con esto. ¿Por qué será que es así entonces? Porque a través de la palabra de Dios es el método en el cual Dios obra. El método para que Dios dé la respuesta es a través de la palabra. El hecho de que te aferres correctamente al pacto es el comienzo de la respuesta por sí mismo. Entonces, todos los días debemos de confirmar, ¿qué es lo que Dios me está queriendo decir a través de su palabra? ¿Por qué será que es así entonces? Es lo que dice la palabra en Salmos 100. Que la lámpara es a mis pies, la palabra del Señor. Y yo los bendigo en el nombre del Señor para que siempre estén buscando la palabra de Dios. Vemos que Judas Iscariotas, Anas, Caifás y Pilato, ellos eran personas que vivían para sí mismas. Pero hoy no lo leímos, pero vemos que también surge Pedro. También podemos ver el aspecto de Pedro que negó al Señor Jesús tres veces. Pero vemos en Juan capítulo 3 el aspecto de cómo el Señor profetizó que eso iba a pasar. Y vemos que al final él lo negó en Juan capítulo 13, versículo 18 y 16. Y vemos en el 17 que Pedro negaba al Señor Jesús. Y vemos en el versículo 25, la tercera vez que Pedro negó al Señor Jesús delante del sumo sacerdote. Entonces, ¿quién es Pedro? Pedro es uno de los discípulos del Señor Jesús. Es aquella persona que confesó a Jesucristo, Mateo 16 y 16. Pero también es aquella persona que hablaba con valentía en Juan capítulo 13, versículo 37. Vemos que Pedro hablaba con valentía de que cuidaría hasta el final el lugar donde debía de estar. Pero al final aquí dice la palabra en Juan capítulo 13, versículo 38. Dice, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mira, mi vida pondré por ti. Él es el aspecto de Pedro que podemos ver. Vemos que al final Pedro negó al Señor porque venía el temor físico que se miraba ante sus ojos. No es que lo negó porque no creía en el Señor Jesús. Vemos que lo negó porque estaba atemorizado por la realidad que se le presentaba en ese tiempo. Pero al final vemos que el Señor Jesús vino a buscar a Pedro quien lo negó. Le preguntó, Simón, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Juan capítulo 21, versículo 15 es el continuo de esa palabra. ¿Qué es lo que confesó Pedro entonces? Señor, tú sabes que te amo. Y le respondió tres veces y la misma respuesta fue tres veces. Y al final le dijo, apacienta a mis ovejas. Y al final, desde entonces, Pedro entregó toda su vida y sufrió el martirio por el Señor Jesús. Negó a su propia persona, a su propio yo, y al final fue al martirio por el Señor Jesús. Claro, lo negó por un momento por el temor al Señor Jesús. Pero creía en Jesucristo. Y podemos ver que al final entregó su vida para ser la vida del evangelista. Dios los bendiga en el nombre del Señor para que creyente en Jesucristo por el evangelio y por este evangelio, entregan sus vidas para la vida del evangelista. Veamos la conclusión de la palabra. Vemos al final que el Señor Jesús está hablando continuamente de las obras del reino de Dios. Es Juan capítulo 18, versículo 36. Respondiendo a Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, dice que no es de este mundo, dice. Las cosas que no son de este mundo, son las cosas del reino de Dios. Por eso no es necesaria una pelea física ahora. Como no conocen las partes espirituales, siempre deben de solucionar la batalla espiritual. A los que creen en Dios, se les establecerá el reino de Dios. El reino de Dios consiste en la comunión con el Espíritu Santo, quebrantando las tinieblas. Por eso dice la palabra en Mateo capítulo 12, versículo 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera de los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Vimos que el Señor Jesús vino para este reino, vino como el rey del reino. Es lo que dice el continente de la palabra. También en el versículo 37 habla sobre Jesucristo, quien es el rey de ese reino. Vemos el aspecto de Pilato. Le dijo entonces, Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondiendo a Jesús, tú dices que yo soy rey. Juan 18, versículo 37. Jesús vino como rey a este mundo. Y también nació en esta tierra. Y para esto nació y para esto vino a esta tierra. Él vino para hacer las obras del rey. Por eso dice la palabra en Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Que por medio de su muerte vino para destruir al imperio de la muerte. Y eso es el diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La obra por la cual vino el Señor Jesús es para hacer la obra del rey, para derrotar al que tenía el imperio de la muerte. Y a los que están esclavizados por la muerte. Primero de Juan 3, versículo 8, dice así. Dice que el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, dice la palabra. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Rey de todos los reyes, como el verdadero rey. Vemos que el Señor Jesucristo vino como rey. También dice Hechos capítulo 10, versículo 38. Dice que Él sanó a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Que Él, como verdadero rey, vino para sanar a todos los que están oprimidos por el diablo. Yo los bendigo en nombre del Señor para que Jesucristo sea el dueño de la vida de ustedes que vino como el rey en esta tierra. Y entonces vendrá la verdadera libertad y disfrutarán de esto. Veamos la conclusión de la palabra. Muchas personas hacen la vida de fe, pero con su propio estándar. Y podemos ver mucho en esto. Incluso si nosotros no damos la conclusión, en Jesucristo, nosotros sin darnos cuenta, vivimos con nuestro propio estándar. Claro, podemos derrumbarnos y ser débiles también. Pero en ese entonces, levántense con la palabra. Claro, así como Pedro se derrumbó, nosotros podemos estar en esa posición también. Pero, ¿a causa de qué? Dios nos ha llamado entonces. Él nos ha llamado como evangelistas para ser testigos hasta lo último de la tierra. Por eso ahora confiesa por la fe que Jesucristo, que es el rey, es el dueño de tu vida. Y entonces, en ese itinerario, todos los días, hay que disfrutar la gracia y el amor de Dios. Obtengan la victoria en esto. Yo les bendigo en el nombre del Señor Jesús. Vamos a tener, mientras alabamos, vamos a tener tiempo de oración y aferrarnos a la palabra. Vamos a confesar un himno, la oración del discípulo evangelista que está en el amor y la gracia de Dios. Primer punto. Que torre itinerario y guía de señal. Que a través de la oración pueda disfrutar esto y que pueda profundizar la relación con Dios. Segundo punto. Que no es con mi experiencia, pensamiento o estándar, haciendo la vida de fe, sino que es con el método de Dios, siguiendo la palabra de Dios y recibiendo la guía en esto. Tercer punto. Que pueda vivir la vida en la cual Jesucristo es el dueño de mi vida. Confesemos por esta alabanza que Jesucristo es el dueño de nuestras vidas. Jesucristo es el dueño de nuestra vida. 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 Vamos a orar juntos Que siempre podamos disfrutar de la gracia de Dios Y del amor de Él Que a través de esta comunicación Es la gran bendición que Él nos ha dado Que disfrutamos de todo el rey Y tendremos el guía de señal Que todos los días disfrutamos de nuestras vidas Y que podamos disfrutar de eso en nuestra vida Que el método para conocer a Dios Es aferrarnos a la palabra y a la oración Que podamos disfrutar de esta gran bendición Y que podamos confesar que Jesucristo es nuestro rey Que podamos vivir la vida en la cual Jesucristo es el dueño de nuestras vidas Y que de verdad dentro de la gracia Y el amor de Dios Que a través de esta gracia y este amor Que podamos Vivir la vida del evangelista todos los días en esto Aferrémonos a la palabra y oremos en este momento Y el amor de Dios ¡Gracias por ver el video!